Todavía sigo sin poder creerlo, Jason David Frank, Tommy, Tommy Oliver, mi primer y único ídolo de la infancia, se fue. Ya no está. Quedará por siempre en la infancia de muchos. Recuerdo mencionarte en cada trabajo de la escuela cuando había que elegir a alguien que te inspirara o te gustara. Te conocí vistiendo un color verde y siendo malvado. Tu paso por Power Rangers iba a ser fugaz, pero fuiste tal furor que miles de padres llenaron a Saban Brands de cartas exigiendo tu regreso. Descendiste de los cielos vistiendo el blanco, y ahí me volví a enamorar, el ranger más potente que existía hasta el momento. Luego adquiriste poderes ninja e hiciste una película de la cual mi hermana y yo no sabemos los diálogos completos hasta el día de hoy. Buscaste el cristal Sio y te convertiste en el Red Ranger, y ya era el tercer color que ibas a llevar. Pero no te ibas a ir después de tantos años sin darnos la última aventura, y cambiaste a Turbo, hasta pasarle tus poderes a alguien más. Cuando el imperio de las máquinas volvió a atacar, diez años después, volviste a aparecer. Y para mí lo fue todo. Sin saber qué tiempo después, ya siendo el Dr. Oliver, nos ibas a dar el gusto de verte como Black Dino Thunder Ranger. El tiempo pasó y te vimos regresar en especiales miles de veces. Nos enseñaste que para aquellos que poseen el gran poder, todo es posible. Y que con un Master Morpher podés volver a tener el poder del ranger que alguna vez fuiste. No te das una idea siquiera de lo importante que fuiste para mí. Ojalá vueles muy alto en tu Falcon Sword. Y que el poder te proteja.